Registrada la proposición de ley de amnistía en el Congreso para la normalización institucional, política y social en Cataluña, tal y como se recoge en su primera página, son más de 20 hojas de un documento del que se da un plazo máximo a los tribunales de dos meses para que la apliquen. La norma, que se tramitará por la vía de urgencia, no alude al laufer y dedica 12 hojas a explicar la conveniencia y legalidad del trámite. Así quedan amnistiadas más de 300 personas, entre ellas 70 policías, con actos de responsabilidad para la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista durante 10 años, de enero de 2012 a noviembre de 2023. Esto significa que no solo se aplica a los líderes de Esquerra y Juntz, también a los directores de colegios, manifestantes o policías que actuaron durante el referéndum. Se excluye los delitos de terrorismo, actos dolosos con resultado de muerto o lesiones o tipificados como tortura, dejando fuera el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista condena firme. Y mención directa a Puigdemont, la ley de amnistía deja sin efecto las órdenes de búsqueda y captura para él, los exconcelers Antónico Min y Luis Puig y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Gracias. Gracias.